Se apronta para el tiro de esquina, ya voy a ir con el informa de Castillo, pero primero el córner. Acomoda la pelota de Danubio, casi 19 minutos del primer tiempo. Viene de una jugada peligrosa para cada lado, la primera Deportivo Maldonado. Recién casi se pone en ventaja a Danubio, todavía no se abre el marcador. Centro, payado, afuera del área le queda Vicente, el remate, pegan el palo, el rebote está, está... ¡Gooooool! 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 De Danubio Hernández, el zaguero estaba atento para el rebote, le quedó a tres hombres de Danubio. Alguno la iba a mandar a guardar, se había salvado Deportivo Maldonado. Tremendo remate de afuera del área, dio en el palo y el zaguero apareció para empujarla. Se pone en ventaja la visita, está ganando Danubio a los 19 minutos. Un bombazo de afuera del área, el palo primero dijo que no, la reacción del arquero fue toda al palo izquierdo. Quedó caído Reyes, nadie de la defensa, Fernandina reaccionó. Tres jugadores de Danubio entraron para ejecutar. Hernández abre la cuenta, lo merecía Danubio. Gana de nuevo Ángel Rodríguez, se la pellizcó Vicente, el balón que va rebotando y le queda Facundo Píriz. Píriz toca hacia atrás, sale ahora con Telechea que no ha llegado, pero en el rebote le termina quedando a él. Ahora va para Ángel Rodríguez nuevamente, abre por izquierda para Diego Romero. Va saliendo Deportivo Maldonado, está cayendo por 1 a 0. Bueno, 30 minutos y medio tenemos del primer tiempo, la perdía con Danubio, pero la va recuperando otra vez Ferreira. Ferreira atrás, deja para Guillermo Reyes. Reyes que abre por derecha y que va saliendo ahora del fondo Guillermo Cotunio. Cotunio levanta la cabecita, pelotazo largo. Va para el argentino Anselmo, domina, viene el grandote, pasa la pelota hacia atrás, va para Píriz. Píriz para Cantera, Cantera en el círculo central, abre el juego por izquierda. Va dejando para Martín Ferreira, el zaguero que trepa, avanza, pasa la pelota para Romero, Romero al medio para Darius, rebotó. Le vuelve a quedar a Romero, sale bien, sale con un sombrero, pasa para Ferreira, Ferreira para Ángel Rodríguez. Le prendió de lejos, cabezazo, está gol. ¡Gol! 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 El Deportivo Maldonado apareció con confianza el zapatazo, Ángel Rodríguez. La pelota se desvió en un zaguero que metía la cabeza. Lo descoloca el arquero Conde y empata Deportivo Maldonado a los 31 minutos y medio. El juego está 1 a 1 en el domingo, Burguenio Miguel. Un remate desde afuera del área, acomodó Ángel Rodríguez, 40 metros. La pelota se desvía en el defensa de Danubio y descoloca totalmente a Conde, que no había sido atacado en 30 minutos de juego. Pica sobre el poste izquierdo y empata Deportivo Maldonado, que estaba creciendo en el partido. El partido se puso duro al final. En una misma jugada le pegaron tres jugadores distintos. Una locura. Y va a ser saque lateral ofensivo para Danubio. Queda un minuto y ya termina el partido. Un minuto y ya terminan los cuatro que adicionó Leodán González. Va a sacar Sosa. Está todavía discutiendo Leodán González con el banco de suplentes de Danubio. Ahora sí va a dar la orden. Va a sacar la franja. Va a sacar Danubio, que se quiere llevar los tres puntos. El pase al medio. Va para Papelito Fernández. Este toca hacia atrás. Deja la pelota para Fernández. El autor del gol de Danubio en el primer tiempo. Busca salir el zaguero. Mete el pelotazo largo. Va para Jimmy Evans. Pelea a Evans. No podía. El rebote le va quedando ahora a Telechea. Telechea que la pasa para Borges. Enzo Borges no la pudo dominar. Tocan hacia atrás. Va para Rea. Rea más atrás ahora con el arquero. Va saliendo ahora con el Coco Conde. Conde que toca la pelota al medio. Deja para Navarro. Navarro para Denis Olivera. Pone quinta a Olivera a correr. Toca el balón. La perdió. La perdió. La roba ahora Deportivo Maldonado. Se la pellizca. Ahora ahí sale Danubio. Y está el segundo. Le queda Danubio. El pase al medio. Está. 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 Está por raíz ese rebote. Está. Gol. 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 De Danubio. El papelito. En el último minuto del descuento. Cuando merecía Deportivo Maldonado. Vino la contra de la franja. Que quiere quedarse en primera. Que vino con todo para pelear arriba. Pone el segundo. Otra vez en la hora. Entró para eso. Tocó dos pelotas. La mandó a guardar el papelito Fernández. Danubio 2. Deportivo Maldonado 1. Un jugador llamado para momentos importantes. Un jugador tocado por la varita mágica del gol en los momentos importantes. En todos los equipos que juega hace goles importantes. Sebastián Fernández se posicionó en el área para recoger el rebote que dio el arquero. Y clavarlo como una daga en el arco. Cuando más merecía Deportivo Maldonado. El portido se la lleva Danubio. De. De. Gracias por ver el video.